disponibles muchos modelos de driver de una pulgada y dos pulgadas los modelos nuevos de son vector los pequeños más grandes de piles hay tres modelos o cuatro son todo una pulgada son vector económico neos son tanto en dos pulgadas esto es un poquito más grande no es ni dos pulgadas ni un y medio está más o menos la mitad una pulgada motores de ser de una pulgada y dos pulgadas escorpión audio tanto en neodimio como en ferrita el audio de caudio tenemos bastantes motores disponibles podéis entrar en la web www magistral sound punto es podéis encontrar los precios y los vatios rms de cada uno como veréis tenemos una gama extensa muy grande de motores disponibles